hago estas cosas esto y hago esto todavía pienso joder tío sí que me queréis porque o sea yo confío en mí pero que confiéis otros bueno al final el resultado que se ve buenos días chinos cosas para hoy nos vamos de ondotatu porque vamos a ir a comprar que estamos preparando una cosita muy especial no sé si decir todavía el que bueno estoy aquí con monlix que seguramente no se le oye porque claro los micros no graban nucas y como está girado no no se le va a oír si quería adelantar que dije que íbamos a hacer un episodio especial no es este porque dije estar atentos que viene algo guapo no es este episodio pero bueno también será un episodio diferente que espero que os acabe gustando quedaros hasta el final y os enseño qué es lo que vamos a hacer hoy anyway vámonos monlix no acabará hasta los huevos hoy vale olvidé contar una cosa chino no viene hoy porque como dije en el episodio anterior está malito hoy en vez de chino graba china y china en lo que llevamos de vídeo ya me tiene harto porque cada vez que le digo de grabar están mirando las musarayas si nos pavilas porque yo pensaba que china te iba a quitar el trabajo y no me parece que china lo que me va a sacar es de mis casillas y vamos a ver cómo queda el vídeo este con china grabando porque no hemos presentado a esa que es la perrita de china para sumar cosas a la aventura hoy en vez de dalí y kira nos hemos traído a iza pues nada que nos han visto que estábamos grabando y nos han ofrecido hacer colaboración con la tienda y nos han está enseñando productos para que hagamos algo no sabemos que le hemos dado el mail así que somos influencers ahora o algo de eso no sé no sé qué somos youtubers ahora sí chino somos youtubers la china nos trae suerte en realidad nos llevamos el 50% de lo que veníamos a buscar porque sólo nos llevamos la pintura y necesitábamos otra historia que pensábamos que vendían y no venden pero por otro lado bueno hemos hecho el contacto con la señora no sé no sabemos ni quién era pero a ver si sale algún futuro hay que recoger eso barrer fregar y ya está y ponerlo con la pide ok vale yo me voy a desfazar tú yo me voy a desfazar tú ¡Gracias! 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 Bueno, de p*** madre no. Ya ves. No hemos terminado, pero porque hay que dar una segunda mano de todas maneras y porque si no no podemos salir. Y porque tengo el burro. Y porque él tiene que ir a tatuar. Pero el próximo día termino la entradita, a ver si lo añado a este vídeo y si no en un futuro vídeo, veréis qué es lo que estamos preparando aquí. Que todavía no lo sabemos tampoco nosotros. Mi foto siempre parece más pequeño. Ahora a ver si vienen estos y me ayudan a llevarlo. Vamos a tener que esperar un ratito que hemos llegado muy pronto. ¡Venga! 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 Pues nada, ya estamos. Vamos a mantener un poco el misterio para los próximos vídeos. Acordaos, tenéis que suscribiros si queréis saber qué es lo que va a pasar en este espacio que hemos creado. De nuevo, suscribiros y estar atentos, que se vienen cositas aquí. ¡Venga! 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 Y déjame que acabo de montar... Ya habías estado, ¿no? Aquí en la tienda. ¡Sí! ¡Ojalá! ¡Sí! ¿Qué te hizo él? Pues me hizo todo esto y yo lo estoy deshaciendo ahora. ¿Qué dice? Porque estoy haciendo láser. Ya hablé con él hace tiempo. De hecho, hablé contigo. Es que le vi un color raro y digo... Sí, sí, sí. Y ahora estaba acojonado. Digo... ¡Claro! Llevo tres sesiones en esta mitad del brazo y dos en la mitad superior. Estaban guay los tatuos. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la idea que tengo en mente... Bueno, la idea que tengo en mente intervienes tú, obviamente. Y Mosé lleva el mismo estilo en todo el cuerpo. Entonces no me acababa de encajar en la idea que tenía. Exacto. Bueno. Y entre cover y láser, pero al final decí láser. ¿Y cómo lo llevas el láser? Pues... Bueno. Es duro. Es doloroso. Largo. Esto me lo estoy haciendo con un técnico que lo hace de una manera y esto con otro. Que me lo recomiendo este. Que lo hace de otra manera. Más llevadera, pero dolorosa igual. Y entonces, bueno, cuando voy con este, tarda como 20 minutos simplemente. Esta tarda más. Tarda como una hora, pero me duele menos. Lo que pasa es que... ¿Y el resultado? ¿Qué crees que te va...? Yo creo que voy a tardar las típicas sesiones para eliminar prácticamente el tolo, que son entre 8 y 10. Porque, claro, al principio tenía la idea, digo, va, rebajo un poquito. Hablo con el tratador con el que me interese hacerme tal. Y a ver si puedo hacer sombrear y demás. Pero claro, al decirte a ti, pues ya la oficina se disipa porque tiene que ser negro. Este me acuerdo, de hecho, tío. Yo creo que estaba este día. La movida es que el láser, tío, es que se tarda la vida. Sí. Por eso te dice, digo, mira, me da igual este, este, o sea, el plazo del láser. Voy haciendo, voy eliminando, voy quitando y mientras tanto vamos con el otro y... Vale. Me dijiste, vamos a hablar de esta tuya. Sí. Me dijiste, nubes, rayos, agua... Es un poco como... Fuego. Los cuatro elementos. ¿Pero quieres que los cuatro sean aquí o querías luego...? A ver, yo la idea que tenía inicial era los cuatro aquí. Vale. Pero ¿qué pasa? Que el otro brazo, en el momento que lo empecemos, un poco irá en consonancia con este. Vale. Bueno, se puede hacer los mismos elementos reproducidos en el otro lado, cambiándolo un poco, pero reteniendo un poco la estructura y que sean dos diferentes, pero mismo... Genial. Vale. Sí, eso a mí me gusta. Perfecto. Vale, yo con lo que tenía más duda era con el fuego. Porque el fuego, al final, o sea, normalmente dibujamos como unas llamitas. Sí. O sea, el estilo así asiático... Bueno, es que igualmente tampoco hay muchas maneras de presentar el fuego, porque es una cosa muy rara, ¿no? La historia era como, ¿dónde lo coloco? Ese era mi problema más gordo mental. Ahora bajaré el iPad, boceteamos juntos así encima un poco, vemos como tal que funciona y decidimos, ¿vale? Pero es por si tenías... Te lo suelto ya, por si le vayas dando vueltas también por si tienes alguna respuesta de decir, hombre... Yo, sinceramente, como son... La manera que mejor se hace a la anatomía. Vale. La que tú veas, no sé, si a lo mejor subiendo por el antebrazo aquí puedes ver que puede encajar bien... Si hacemos agua... Sí. Y luego nubes y rayos... El orden es fácil, que es el natural. O sea, el agua va abajo, luego vas a tener nubes y los rayos van como un poco pisándolo todo, ¿no? El fuego, si lo meto donde el agua... Ya, claro, es un poco... Me hace morir el cerebro, como aquí algo va mal. Yo pensé una manera que es añadiendo una roca. Porque así hago la roca, el fuego lo hago dentro de la roca como si fuera el fuego que está en tierra. Y entonces, desde la roca saco la ola y ya lo demás es como súper fácil. O sea, no tiene mucha historia. Yo al final la idea que tengo es que quede bien oscuro. Es decir, que esté bien de negro, ¿vale? Vale. Entonces, puesto que dices, no sé, no me parece mal tampoco. Vale. Como si quieres quitar elementos y luego los compro distribuir lo que me has dicho en el otro brazo. No, por eso te pregunté si querías el otro... Porque, bueno, a lo mejor es más fácil mezclar fuego y vientos y agua y nubes y rayos. Y al final acabas teniendo los cuadros también un poco. Podemos probar eso, que también tiene sentido, ¿eh? Bajo el iPad ahora. Vale. Te enseño cómo pensaba lo de meter el fuego y a partir de ahí decidimos. Pero a veces todo frijan. Sí, sí, genial. Vengo a eso. Vale, vale. Digo, ahora se me asusta, ¿sabes? Porque en el iPad boceteo, pero boceteo para explicarte, no para hacer nada. Voy a poner unas cosas que necesito para acabar de montar aquí y luego voy a por el iPad. Vale. Pues hoy pasamos a estar toda la mañana pintando de blanco a ahora un tatú muy negro. Que era perfecto, para hacer el día perfecto. Además hoy acompaña, que está así como medio lluvioso, ¿no? Sí. Sí. Oye, hoy va de nube rayos, agua... Sí, pero lo haces tú. A veces es el que pasa a chinos. Sí. Se ve súper natural. Bueno, no sé cómo te sentirás tú, si lo verás muy forzado. O a lo mejor, si alguien te conoce desde fuera, dirás, hostia, que raro se ve a los que repito esto. Pero yo que no te noto de nada, no sé, lo veo bastante... Yo soy súper fan de Iker Jiménez. Y Iker Jiménez tiene sus milenarios. Su tropa de milenarios. Porque siempre, los milenarios sabemos que... ¿no? Y siempre me hizo mucha gracia ser milenario. Y entonces cuando empezamos con esto, yo no tenía nada pensado. O sea, nunca pensé ni que fueran a ser nada, ningún nombre. Y dije, hostia, como... No pensé ni siquiera en una comunidad. Pero como a él me iba muy bien hablarle, para yo facilitarme el hablar a cámara, entonces ahí, claro, era chino esto, chino lo otro, chino lo otro, chinos. Porque a él le llamamos chino de toda la vida. Es negro, jamaicano, brasileño, pero le llamamos chino. Está genial. Ahora tengo la china también, que graba. Cuando no viene chino, viene la china. Mira, lo voy a marcar por encima, para que se entienda, ¿vale? Mi idea era... Vale. Roquita. Clásica Japo. Que podemos sacarle como doble, incluso hacer un agujero. Cuando hacemos el agujero no puedo meter el fuego. El fire. Estas son opciones, ¿eh? Luego comentamos y vemos que cambiamos. ¿Vale? Añadir el fuego ahí. Era la única manera que se me ocurría de hacerlo como más natural. Luego aquí ya tenemos la ola. Te la voy a hacer así a lo loco, ¿vale? Luego te la dibujo bien. ¿Vale? La ola, que te quedaría como la parte de dentro. Sí. Pero que podemos hacer que suba así y que aquí vuelva a haber ola. Pum, 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 pum. Y bordeamos toda la roca. Y esto que sigue por aquí, que enlaza por aquí. Y luego, aquí tenemos las nubes. Tac, tac, tac. Tantas como queramos. O sea, hay que hacerle el de esto. Se le puede añadir un viento. ¿Vale? Y si quisiéramos añadir los rayos, los rayos pueden ir sacados desde aquí. Por detrás, obviamente. O sea, sin que late la ola. Pero pueden ir así. Claro. Listo, está así. Ya es lo que decías, que son quizá demasiados... No me desagrada, ¿eh? Tiene un punto que me mola bastante. Yo a lo mejor probaría, porque me ha gustado la idea que me has dicho, de dividir unos cuantos en un brazo, como dos o tres máximo en uno. Es decir, aquí dejar a lo mejor, por poner algo, ¿no? Nubes, viento, rayos. Es decir, rellenar esta parte de abajo. A mí lo que más me chirría... Es el fuego. Es el fuego. Es el fuego. No, tampoco me acabo de... La ola con nubes y rayos me parece perfecto. Porque si en lugar de la roca fuera directamente la ola... La ola, sí. ¿Cómo sería la ola? Es decir, la ola que sería el negro y la espuma... Sí. Mi idea de ola... Tengo una de Opus Eye, que saqué esta mañana la foto del libro. Es esta forma. Y la podemos cargolear. Y luego tiene la espuma. Mira, te voy a dibujar. Estoy más fácil. Para mí, la idea... Mira, de hecho puede ir en esta dirección y todo. Vale, esto es la espuma, que es la parte blanca. Que aquí el truco está para oscurecer, es en añadir como dentro. Y todo esto ya es negro. Todas estas van pintando... Mira, lo puedo hacer así, creo que lo más rápido. Si hago así... Igual. Pero esto es que lo tienes negro. Las nubes las podemos hacer o blancas o negras. Y esto combinarlo con un viento, que es como lo que había dibujado antes. O sea, tienes todo este negro, todo esto negro. Entonces quedarían estas líneas blancas, así. Que es que dibujan un poco el de esto. Y si quisiéramos hacer los rayos, se podrían hacer igual. Incluso si realmente quieres que el proyecto crezca, 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 el juego lo podemos poner en piernas. Estoy pensando, por lo pronto ya, en el otro brazo. Es decir, si aquí hiciéramos estos elementos, el otro brazo... ¿Sabes? Porque a lo mejor casi prefiero decirte, por poner un ejemplo, a lo mejor quitamos aquí agua y seguimos con nubes negras para darle ese punto oscuro y dejar el agua para el otro brazo y así tener un elemento más. ¿Sabes? Porque el brazo, digamos, con el viento, las nubes y el rayo... Sí. Ya te gusta. Hice uno hace tiempo, que es el de... El de Sergi. El de Sergi. No, o sea, vivimos en el mismo pueblo, pero no nos conocemos. O sea, lo conocí, lo vi el día que lo vi en el canal. Para mí funciona muy bien. Solo nubes y rayos. A mí igualmente lo de la ola abajo no me molesta. O sea, piensa que jugando con estos elementos se puede hacer con posición diferente y tener los dos brazos así, ya mola. Lo único que nos falta de lo que querías es el fuego. Que esta mañana a todo el mundo le preguntaba... ¿Rayos es fuego? Claro. Si rayos es fuego, ya lo tengo todo. Es muy difícil de encajar. Pero es lo que te digo, a lo mejor el fuego lo ubicamos en otro lado. Es que a lo mejor haces una pieza en el pecho frontal, mira ahí hice estas. O sea, estos son para retocar mucho, pero se puede hacer... Si escogiera yo, me mola mucho lo de la ola, la verdad. Le tengo muchas ganas. Pero las dos cosas me gustan. O sea, al final no me dista tanto. Sí. Porque harían estas... O sea, esto serían líneas oscuritas, ¿no? Que sería como que cogería por aquí, ¿no? Sí. Y cerraríamos a la altura del estudio. Donde me digas. El corte lo hago donde me decís siempre. Hay gente que me pide hacerlo más arriba, hay gente que me pide hacerlo más abajo. Yo hago antes del hueso por la... Sí. Normalmente, o sea, porque... Sí. Y siempre es bueno antes del hueso, porque si luego quieres hacerte la mano... Claro. Tienes más espacio. Vale. Para dibujar, imagínate que luego quieres hacer un demonio, no tiene por qué ser el caso, pero ya puedes tener los cuernos. Y de la otra manera, claro, si has acabado aquí, es que te queda nada, te queda un espacio pequeño. A no ser que hagas algo así, muy pequeño. Pues yo mi consejo siempre es, más vale parar arriba y luego bajar el fondo si hiciera falta. que no queréis ir muy abajo. No se intento imaginar, he puesto aquí. Hostia, es que me gustan muchísimo los dos. Yo, por hacer diferente a Sergi, tampoco diría de hacer esto. Sí, sí. Con olas. O sea, es fácil hacerse la idea, porque más o menos, ¿no? Pero... Venga, pues vamos a tirar por esta. Venga. Perfecto. Pues nada, voy a afeitarte. Y nos ponemos... Hago estas cosas, esto, y hago esto, todavía pienso, joder, tío, sí que me queréis, porque... O sea, yo confío en mí, pero que confiéis otros... Bueno, al final el resultado que se ve en los otros del bueno, pues... y te fías por eso. Y, joder, que el mío sea el malo también va a ser mucha mala suerte, ¿no? Yo siempre lo que digo así como para esto es, de lo que veis aquí va a ser mucho mejor. Sí, sí, sí. O sea, esto es... Esto es una mierda, porque no dejas un rotulador, pero mejora muchísimo, tío. Lo único que hay que hacer un poco es ese trabajo mental de... de imaginarse, ah, vale, esto va a ser así. Que yo también lo tengo que hacer, ¿eh? Mejor manera para hacer esto que acabo de hacer, de decir, ¿cómo va el cuerpo? Vale, aquí esta forma, aquí te sigo el codo, ¿ves? Certo. Aquí subo esta musculatura, como para realsarte a ti y para que encaje, porque lo puedo hacer en el iPad, es plano, hago así, y llego aquí y digo, madre mía, tío, me ha caído esto donde no quiero que me caiga, esto está... Al final, a veces como que da un poco de miedo al tatuador, de, hostia, me la voy a jugar a hacer a freehand, ¿sabes? Pero ahora que la haces un par de veces dices, no, tío, si es que es lo mejor, es lo mejor que voy a haber hecho. Música Hombre, espero que tal. ¡Hombre! No te haya conocido así de espalda. ¿Qué? ¿Empezáis ya o qué el brazo? ¿Lo voy a hacer entero o hacéis la parte esta? O sea, ¿qué idea? Voy a ver hasta dónde subo. La Seraco, ¿no? Al final. Sí, tío. A ver, ¿y cómo te está quedando? Llevo tres abajo y dos arriba. ¿Y a tu de también todo esto, no? Sí. Ah, sí, también, coño. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en las zonas donde había más puntillismo se nota mucho más, y lo que era más sólido, por así decirlo, apenas se ve. Tío, no te da pena, tío, de las movidillas ahí, la moto y todo. Sí, 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 claro. Tiene su parte, uff. Esto ha sido un trabajo de emoción. O sea, un trabajo mental mío también de decidir... Todo. Y este te molaba mucho también. No ha sido impulsivo, precisamente. Ha sido todo lo contrario, tío. Más pegado montado, que si no... Luego con el fondito negro también da mucho, ¿vale? Hoy de momento tiro líneas, y luego cuando vayamos avanzando veo si te meto más negro. Vale, sí, claro. Hoy será lo que es... Bueno, vaya, lo que se ve. Vamos a marcar la línea de todo esto. Vale. Igual luego, mira, por aquí dentro voy a sacar... Perdón, eh. Voy a sacar alguna nube más. Sí. Vale, como para meterla así por aquí, por detrás de la ola, todo esto es negro. De momento el rayo lo paro aquí, y luego a ver si lo vuelvo a meter, si vuelvo aquí a separarlo... Vale. Y saco por aquí, por aquí. Entonces aquí si está la nube, pues aquí se acaba, y esta acaba aquí. A ver si te lo he alargado un poco, o así, y lo saco aquí y aquí, para que tengamos todo el... como más recorrido. Esta parte me encanta, eh. Pregunta es, las olas son blancas. Me has dicho que querías un dato muy negro. ¿Hacemos las nubes negras? Sí. Porque toda esta parte de dentro... Esto de aquí... Esto sí que es negro. Esto es negro, eh. Todo esto es negro. Pero esto va a ser bastante trozo blanco. Claro, sí. Si subo luego con blanco igual, te queda como una línea así, muy blanca. Y esta zona de aquí, o sea, se da como rollo, como estas líneas que has hecho, que era digamos una combinación de... Sí. Es que me mola bastante. Cuando tengas que hacerlo ahí... Sí. Podemos hacer esto, y sacar, incluso, luego jugar aquí, y que suban, ¿sabes? Por hacer un poco la idea, eh. Como la ola negra. Sí, sí, sí. De hecho, si te mola esto, ahora que lo he marcado así, me gusta bastante. Lo podríamos hacer ya, y te meto todo lo negro este de aquí. De momento lo dejo, no quiero mancharlo. Pero luego con el rotulador puedo volverlo a dibujar. Pero sería básicamente esto de aquí. O sea, aquí ya sí que puedo parar el rayo. Y las... No ves, aunque no me dé tiempo hacer las dos, porque hacerlas tengo que hacer doble línea y rellenar, ¿vale? Vale. Pues venga, vamos a ponernos. Venga. Bueno. Llegó la hora. Vamos. El recuerdo del láser, que es... No sé cómo será la zona más gruesa del cuerpo, pero el láser... La multiplica por... Sí, sí, muchísimo. La supera, ¿no? Sí, sí, totalmente. Además, no digo cualquier zona, por las zonas típicas dedicadas de tatuar, interiores de brazos y tal, con el láser es... ¡guau! ¡corroroso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!